¡Qué tal gente! ¿Cómo están? Seguimos acá con más logros de Entropy02, gente. Bueno, gente, hoy enseñamos cómo conseguir el logro Please Knock, que es básicamente uno de los logros más sencillos, que es abre 60 puertas a patadas. Bueno, puede que a alguno le cueste hacer este logro porque es, como dice, 60 puertas a patadas, tenemos que abrir 60 puertas con la patada. Y bueno, ya saben que para conseguir este logro, bueno, no es necesario, si quieren, pueden, justamente, a partir de acá, el capítulo 0, hasta el final, pueden hacer, tienen todo el tiempo posible para abrir las 60 puertas, aunque un consejo es que si no logran conseguir abrir todas las puertas, las 60 puertas en una campaña al terminar el juego, no importa, porque si lo vuelven a empezar, esas puertas que habían abierto en la partida anterior al terminar el juego, se las van a volver a contar. Incluso si se hacen una nueva partida, no importa, también se van contando las puertas que hayan abierto con las patadas, así que pueden despreocuparse por eso. Yo recién hace un rato, cuando quise hacer esto, subiendo, que le iba a explicar, me confundí pensando que tenía que empezar de cero, pero no, resulta que, sí, las puertas se van contando, así que no hay que preocuparse. Así que tenemos para eso, lo muestro. ¿Qué dijo de su madre, eh? Voy a romper puertas. Espera, me está diciendo que... No, no me digas que puedo ca... Voy a poder... A mí no veo cómo se mueve el arma, mía. Romper puertas. ¿Qué hacemos? ¿Tengo que encargarme de mis compañeros y matarlos? Mmm, qué buena pregunta. Voy a silenciarlos para que no arruinen mi trabajo. Yo creo que sí. ¡Uh! Wow, he visto una de estas en un largo tiempo. ¡Un MP5! En las armas de... ¿Cómo se llama? Esta no es la que estaba en el clan, en el clásico... ¿Cómo se llama? Del Half-Life y después tuvo, no sé, también tuvo en el Black Mesa. Bien. ¡Muajaja! Hora de... Hora de sacar la basura. ¡Hola, amigos! ¿Me extrañaron? ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Qué tenemos acá? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Aquí está Johnny. ¡Toma! A ver, acá no se puede. ¡Ah! Hay dos puertas. A ver, probemos con esta. ¡Toma! ¡Toma! Bien, a ver. Toc, toc, toc! ¿Quién es? Toc, toc, ¿Quién es? ¡Au! ¡Joder! ¡Joder, te van a dejar bombos! Fije. ¡Ábrete! ¡Toc, toc! ¿Qué pasa si rompo esto, eh? Hola Espera ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Wow, viejo! Eso es brutalidad tremenda Acá Acá no sé qué viene ¡Au! Tengo que romper eso ¡Toc, toc! ¡Ah, mira! Rompe 60 puertas Golpea 60 puertas A ver, algo más ¡Uh, palancas! Palancas de Gordon Primer Miren acá ¿Qué pasa? Con esto ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo! Hay muchas bombas A ver Y Pobrecito La primera puerta Aunque bueno creo que ahora Como empecé una partida Si se me reinician Todas las puertas Que tiré Así que bueno Estar con esta parte de una Y Vamos Bueno a ver Vamos a probar acá A hacer las últimas 60 puertas A ver si me toca Bien Ahorita Ahí está Bien Primero hay que Me encanta esta buena Me encargo de los matar Como se llama Los rebeldes Y después voy a Hacerme encargo De romper El resto de las puertas Que me quedan No sé si ya me Acabo de hacer una nueva partida No sé si me lo reinician Las 60 puertas Que tengo que patear Pero igual Vamos a probar Una, dos y Tres Vamos Fuera A ver Dale Dale Venga Venga Por mi Dale No me puede ser Esto de las puertas A ver Vamos Vengan Toma No Bueno Chao Uff No se queda sin munición Ah Ya ¿Ten más? Ah no Estos están allá Están campeando Esto ¿Cuántos quedan? Allá Allá Espera Este sí Molesto Bien A ver ¿Cuántas puertas Me faltaban Patear? A ver Tonkies Ahí está No hay que patear De 60 puertas Una Por si acaso No se dan dos ¿Cuáles son dos? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay que hacer Hasta llegar a los 60 Ocho Dale Nueve Diez Once Vamos a darle Cerrate Tengo que hacerlo Así Dale Vamos Es el logro más fácil La verdad Dale Si me colocas En esta posición Y aprieto la E Para abrir Y cerrar la puerta Es fácil Dale Tiene que tomar Escuché Que se la Te puede tomar Si es esto Este truco Vamos Dale Ya no sé Si voy más Más de 30 No me acuerdo Dale Dale Vamos Creo que no me nos cuenta Dale Dale Vamos Cuéntamelo Me dice que no me nos cuenta Venga ¿Cuántos vamos? Voy a ir juntando Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés A ver A ver Dale A ver Si lo hacemos De este lado Ah No funciona Vamos Vamos Es difícil Esto Dale Hay que probar Hasta que no tome Vale Vale Nada Está difícil Vamos La voy a progresar un poco Capaz no nos cuento Si no Cierrola Si no son puertas Verdadera Falta que son puertas Que tengo que golpearla Acá Como era Ah Y Toc Toc Creo que aquí tenemos Estas las puertas Bien Adiós Yo me conté Yo me conté La segunda puesta Mía Bien A ver Que vuelta Esto Madre mía Vamos Vamos Venga Vamos Quería quitarle el arma Pero En vez de ser Voy a dejar de ser Dulce con la gente Voy a Mejor Los Mejor los mato Porque si no Me van a Quería que me curara Quería sacar el arma Para que me curara Pero al final Toma Toma A ver No puedo romper No puedo matarla No Y si lo pego Así Ahí está Ahí está Dale Ahí está A ver Voy a intentar Hacerme todas las puertas A ver Si me sale A ver Ahí está Bien No hay más No creo que no hay más puertas Por acá O si A patear Eso me salió Acá 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 Acotillador Va a ser una molestia Acá Ah Cierto que estos son molestos O A ver Voy a romper Voy a patear Ah Mira Ya conseguí un par de puertas Vamos 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 Bueno A ver Dale 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 Le di una arma Y todo Igual Se murió Bien A la una A la dos Y a las Toma Ese Ese no era médico Así que Para acá Ahí tenemos No Ah Me pasé de la vida Bueno De vuelta De vuelta De vuelta A ver De vuelta Vamos A ver A ver No creo que No creo que lo ha tomado No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver... Cuántas guardas me faltan Así que bueno, aquí vamos Y acá estamos en la segunda Escuché que hay un bug... No sé qué... Guardando partida, pero... Yo no soy mucho de eso Así que voy a hacerlo a manual Pero bueno Empezamos... Segunda puerta... Y... ¡Suscríbete! 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 Convistamos el de un rien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anyone! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah mira! ¡Ya me contó las 60 puertas! ¡Pensé que no me las llamó y me las contó! ¡No! O sea, al final si son 60 puertas contadas en todo el juego. No importa si se hace una nueva partida, al final te las cuento. Bueno, se supongo que ya me contó las 60 puertas. ¡Y bueno gente! ¡Y bueno gente! La verdad pensé que iba a ser un camino largo, pero al final ya me las contó con la partida anterior. ¡Ya me las contó! ¡Y bueno gente! ¡Espero hasta el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Y no me lo han procedido! ¡Muchas gracias! ¡Chao!